Marshall, la vida es un Seinen, estos güeyes, ¿no? Y tantito pasa algo malo, güey ya se hizo Seinen, no, es cierto. Yo creo que la bandita debería responder también esa pregunta, está interesante, resuera. ¿Qué es lo más interesante? Es que, bueno, cosas interesantes que hayan visto en sus vidas, porque así lo más interesante, creo que es imposible responder. Yo una vez, tienen que tener piedad de mí, vi a mi familia morir por mis propias manos, no, es cierto ya. Es que, oye, a ver, a ver, creo que una vez que lloré solo por lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando, estaba escuchando Trevelling Signs of God, amor, si vienes para acá. Ya estoy, ya estoy en la casa. No, me refiero a que nos mudamos, estaba, estaba viendo un barrio de ultraclase alta, de hecho, uno de los barrios más ricos del país, que se llama Interlomas, edificios increíbles, gigantescos, luces. Increíbles. Y abajo, exactamente abajo, favelas, favelas apretadas unas contra otras, donde la luz ni siquiera llegaba bien, debido a que eran casas construidas una sobre otra, debido a la gran pobreza. Iba viendo eso mientras escuchaba una canción que es muy bella en todo sentido, y la desigualdad se ve tan cabrona que parece cincha ficción en todo sentido, o sea, ni siquiera, no, o sea, yo siento que si le sacas una foto a eso, y tantito le metes unos filtros para que la luz se sature tantito y se vea medio neón, es que eso parece cyberpunk, o sea, es una locura, es, es indescriptible lo que sentí cuando vi eso, solo lloré. Lloré. Wow, pinche. Una vez, una vez un hombre me preguntó, ¿qué es la vida? Y vi que no tenía zapatos.